Te hago ofrenda del cetrillo como hermano mayor de honor. Yo lo gasto con mucho gusto. Yo me siento feliz y emocionada. Como ya os he dicho, tengo aquí a lo que más quiero en este mundo. Mi marido, mis hijos, mis nietos, mis hermanos y sobre todo todos mis amigos, que no están todos. Desgraciadamente, pero por eso no podemos hacer nada. Pero desde aquí va mi recuerdo y mi cariño a todos los que faltan. Ella sabe que era merecedora. Estuve un rato intentando convencerla. Nos pasa todos los años. Cuando llega ese momento, la gente dice que piensa que no es merecedora. Nosotros cuando buscamos a alguien, siempre desde el primer momento pensamos que se lo merece. Considero que es un honor que siempre he dicho que no sé si merezco. Pero que cuando me lo ofrecieron, lo acogí con mucha alegría y sobre todo agradecimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!